Pongámonos de pie hermanos por favor, gracias por venir, gracias por estar con nosotros El viernes y el sábado hablamos en dos partes un mensaje y hoy será lo mismo Dos partes para no cansar a usted, para que usted me venga en la noche No me vaya a rajar, ya he orado por al Señor, no te vayas a quedar en casa comiendo popcorn con ese frío Y miraron televisión, antes los sábados siempre me ganaba Don Francisco Pero ahora ya no está Don Francisco, ayer tuvimos mejor asistencia No te vayas a quedar en la casa hermano, venga a oír la palabra de Dios Vamos a hacer este mensaje en dos partes, la oración del Padre Nuestro Mateo capítulo 6 por favor, versículo 9 Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios Mateo capítulo 6 Mateo 6 Y versículo 9 Vosotros pues oraréis así Padre Nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre O sea, Él es santo, es su estado Como hablé ayer, santo Nosotros estamos en un proceso de santificación Pero Él es santo Dios no se hace más grande ni más pequeño Él es lo que Él es Cuando la Biblia dice magnificar al Señor No es que lo vamos a tornar más grande por nuestra alabanza Él es lo que Él es No se puede más añadir conocimiento ni quitarlo Él es infinito Lo que es infinito es permanente 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 Versículo 10 Venga tu reino Hágase tu voluntad en el cielo así como en la tierra El pan nuestro de cada día dáselo hoy Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos metas en tentación mas líbranos del mal Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos Amén Vamos a dividir esos pequeños versículos en dos mensajes Para no cansar a usted y para ser más rápido y para que usted me venga a la noche Ya he orado hermano de veras no me vaya a dejar eh He orado para que usted vea Hermano oír la palabra de Dios Cuánta gente hoy no amaneció en los hospitales hermano Cuánta gente está enferma No puede moverse Cuánta gente está muriendo de cáncer Tiene tubo de oxígeno Y usted puede venir Tomar su carrito y venir oír la palabra de Dios hermano O porque está frío pues toma un chocolate caliente Y venga a oír la palabra de Dios Vamos a orar Padre en el nombre del Señor Jesucristo Háblanos con poder y autoridad Señor en esta mañana Gracias por lo que tú hiciste viernes y el sábado Gracias por lo que lo harás esta mañana y lo harás esta noche Gracias Señor por tu palabra Reconociendo que Irión no es nada y nadie es solamente un siervo inútil Te pedimos que solamente la palabra de Dios nos hable En el poder de la autoridad de tu nombre En el nombre de Jesús Amén Podéis sentarme mis queridos hermanos por favor Gracias por venir Gracias por estar con nosotros Mateo 6 del 5 al 8 Jesús hablaba a los escribas y fariseos Que ellos deberían orar en secreto al Padre No en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres Y que ellos iban a recibir su recompensa De lo que ellos hacían Pero Jesús dijo que si nosotros oramos en secreto Dios nos recompensaría en público O sea no es por nuestro palabrerío Por nuestras palabras que Dios nos va a oír Si no es por lo concreto Lo específico y la actitud del corazón La actitud del corazón es que hace el cambio en el corazón de Dios Una vez un pastor En un banquete En un cumpleaños Fue a recitar el Salmo 23 Tenían dos pastores Uno fue primero y el otro después El primer pastor recitó Muy elocuentemente El Salmo 23 Pues coma, coma, punto, a punto Pues el Salmo 23 Pues un Salmo que hasta los niños lo saben Entonces todos le aplaudieron Lo hizo muy bien y todo Pero el segundo pastor vino muy humildemente Empezó a citar el Salmo 23 despacio Gagueó un poco Se equivocó en algunos comas Y punto Porque todos nos equivocamos A través del nerviosismo Y todo Pero tenía tanta unción Tanto poder De lo que él estaba recitando Que cuando él terminó de hablar No estaba aplaudiendo Estaba llorando Esa es la diferencia La diferencia es la unción de Dios en tu vida Todo lo demás No importa Es la unción de Dios en tu vida Que es lo más importante Es la sencillez Es la unción Es el poder de Dios En su vida Que hace la diferencia Primero No podemos orar padre Si yo no demuestro Esa relación diaria De comunión con él Igual a ese pastor Que tenía una unción Una comunión íntima con el Señor Era porque Lo buscaba Diariamente El predicador nota Cuando el predicador Está oyendo a otro predicador Y es un predicador de experiencia Él nota Cuando el predicador da vuelta Y él da vuelta Y él resbala Y quien vive Y a él la gloria Y empieza a hablar eso Porque no tiene esencia No tiene mensaje Unos gritan Y saltan Y unos hacen eso Y el otro Pero el predicador de experiencia Está sentado Y le está oyendo Pues ese no tiene nada para dar Hermano Literalmente Una vez en un culto Literalmente Yo me levanté Y me fui Yo estaba perdiendo mi tiempo Hermano Es que no tenía el mensaje Ni pie Ni cabeza Predicaba toda la Biblia Al mismo punto Pues estaba hermano Una ensalada de frutas Pues nada entendía Nada Yo no entendía Nadie entendió nada Yo literalmente Con todo el respeto Me levanté Fui al baño Y me fui Hermano Porque si vas a subir En el culto Tienes una responsabilidad Tremenda De predicar La palabra de Dios Preparar el mensaje Y dar la palabra de Dios Porque la gente Necesita comer La palabra de Dios La gente necesita Ser edificada Entonces hay predicadores Que hacen hermano Con el corazón Con el alma Hay todo tipo de predicador Predicador que predica Para el aplauso de la gente Y predica para ver Cuán inteligentes son Orgullosos Soberbios Hay predicadores Que predican Para mantener la gente Lo que ellos quieren oír Hay predicadores Que predican Hermanos Para edificar la gente Para que la gente Sea sanada Oye la palabra Hay predicadores Hermanos Para que quieren Que le admiren Su sermón Su homilética Su hermineutica Su intelecto Hay todo tipo En la vida del Señor Hay de todo Entonces tiene que oír Hombres de Dios Como lo dije el otro día Ayer creyó Oír Hombres de Dios No esté oyendo En la internet Gente que predica Falsa doctrina No esté oyendo Uno como dije ayer Uno Don Juan De los Palotes Sabrá Dios De donde vino Que no sabe Ni lo que dice Ustedes tienen que oír Personas de trayectoria Personas de carácter De años Predicadores Hermanos Los predicadores Del pasado Era un Moody Era Spurgeon Era Charles Finney Hermano Era un hombre Extraordinario Que los predicadores De hoy no le dejan Ni llegan Ni debajo De sus pies Hermano Hoy porque hay Canal de televisión YouTube Y large Iglesias grandes Y mega churches Y hablan pura bobería Y la gente se rila Bobería Porque son tan Ignorantes Como no ves El predicador Pero si la gente Presta atención Lo que él está Predicando La gente dice Amén A cosas que no es Bíblica Cosas que no está En la palabra Entonces tome Mucho cuidado No puedo orar Padre Si no demuestra Esa relación diaria Salmo 514 Dice la comunión Íntima de Jehová Es aquellos Con los que le teme A ellos Le hará revelar Su pacto Permanezca En la intimidad Con Dios Permanezca En la oración Permanezca En el ayuno Vuelva a la palabra De Dios Permanezca Orando Permanezca Lo que es Mantenga En el seno De 2019 Un año De victoria Un año Extraordinario De creer En el poder De la autoridad De Dios Si nosotros No volvemos A hacer Lo que nosotros Éramos antes Hermanos Nosotros Vamos a perder La esencia De lo que nosotros Éramos Vamos a perder La esencia Segundo No puedo Orar Nuestro Si pienso Que está Reservado Un lugar Especial En el cielo Para mí O para Mi denominación O los de Mi nacionalidad O color Aunque usted No crea Hay racismo Aún adentro De la iglesia Porque hay Hay gente De algunos Países Que creen Que son Mejores De los Demás Hermano Aquí nadie Es mejor Que nadie Aquí el único Grande Que está Aquí Es Jehová Grande Es Jehová Y digno De Supremo Alabanza Todos Somos Iguales Entonces No se debe Nunca El que estudió Mirar por arriba Del hombro A los hermanitos Oh porque El hermanito Viene de tal país No, no, no Porque Dios Te juzga igual A cualquiera Dios nos juzga Igual Dios nos corta Con la misma Tijera Parejo Entonces usted Tiene que poner Esa palabra En su corazón No puedo Orar Nuestro Si yo creo Que yo soy Diferente Que yo soy Distinto De los demás Hermano Yo he escuchado Predicadores Predicar Querer Imprensionar Como uno Terminó una vez Decir Si usted No viene a Jesús Tendrá Consecuencias Escatológicas Pues quien va A entender eso Consecuencias Escatológicas Que irá al infierno Y porque No dice infierno Hermano Es que Quiere que la gente Lo aplauda Y quiere que la gente Lo, lo, lo Oh Hermano Esa soberbia Eso es orgullo Vamos a volver A la sencillez Volver A la palabra Volver A lo que nosotros Éramos antes Con sencillez Volver a predicar La palabra de Dios Con sencillez Volver a amar a Dios Hoy todo es título Todo es reconocimiento Todo el mundo Quiere ser grande Nada quiere ser Un simple pastor Un simple evangelista Un simple misionero En la época Que estamos viendo Ahora hermano Es un desastre Es un caos El hombre Busca hermano Su ego Su yo El hermano Quiere ser Reconocido Quiere estar Arriba de los demás Jesús En Juan 13 Cerró las puertas Dejó a CNN Dejó a CNN De al lado de afuera Fox News Dejó a Canal 34 52 Cerró las puertas Se cambió de ropa Puso una toalla Y lavó los pies De los apóstoles Dio el ejemplo De humildad Él no Hice una conferencia Mundial Press conference Y puso todos Los canales de televisión Para que los pusieran Besatel Entre el mundo entero Cuán humilde él era La humildad del Señor Dice yo Que soy maestro Señor Lo he hecho Esto a ustedes Ustedes deben hacer Lo mismo La sencillez De Jesús Sencillez No hay nada más Tremendo hermano Lo que la persona Vivir una vida De sencillez Sencillez Sé sencillo Billy Graham Dijo una vez Que cuando usted Dispara El predicador Habla muy alto Del nivel De la gente Que no puede entender Cuando usted Dispara muy alto Usted tiene muy mala Puntería Muy mala puntería Habla al nivel Que la gente Puede entender Entonces Es muy importante No saber Si vamos a decir Padre Nuestro No soy yo Mío Él no es solo Mío Es nuestro Él no es Exclusivo Mío Él no es un Jesús Hecho para mí Solo Él es un Jesús Hecho para cualquiera Entonces para cualquiera Que venga a él Con sencillez Y con el corazón Y el alma Gálatas 3 28 dice Ya no hay judío Ni griego No hay esclavo Ni libre No hay varón Ni mujer Todos son uno Solo en Cristo Jesús Son uno Solo Uno solo Entonces esa cosa De superioridad Que somos mejores Que unos estudiaron Otros no Uno tiene mejores trabajos Otros no Para Dios es lo mismo Gracias a Dios Que Él te bendice Y Él te prospera Muy bien Pero nunca te olvides De donde usted salió Nunca te olvides De donde usted era De donde usted vino Ustedes siempre Que recordar Quien usted era Ahora Dios te ha bendecido Se tiene su carrito Muy bien Pero no te olvides Que en tu país Tú iba Permiso 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 Hasta Apretar el botoncito Para bajar En la próxima parada Si o no Autobús Anduvimos todos Aquí la gente Autómalo Porque aquí Todo es freeway Ahora usted va A State Brothers En cualquier market Suivons Y compra el pollo Tremendo Ya listo Cortadito Y Dabrón me dijo El otro día Me trae el que siempre Pero ahora Tiene el que no tiene piel Ya no quiere quitar la piel Todo se torna más fácil Solo lavarlo Ven y listo No se recuerda Que cuando usted era De su país O por lo menos Cuando yo era niño Mi madre me mandaba al patio Tu padre quiere comer Un pollo Yo digo que se andaba corriendo Atrás de las niñas Para agarrarla La ponía En la cerca Le cortaba el cuello Le dejaba morir Porque usted no puede La Biblia prohíbe Que usted coma sangre Le dejaba Ahí Desangrar Y después Estaba Una tina Llena de agua caliente Y quien tenía que quitar Las plumas Era yo Una por una Una por La gente se olvida de eso La gente viene aquí Y se Prosperada Tiene su carro Su trabajo Compra su casa Y es prosperada Y se olvidan de Dios Cuidado que Dios Tiene una manera muy especial Para tratar con ese tipo de gente Muy especial Un momento Un accidente en el frío Un momento Un cáncer Una tragedia Una enfermedad Y el te quita Y el te quita todo Siempre camina en humildad Cuanto más alto Dios te lleva Siempre dele a él La honra La gloria La alabanza Siempre camina en humildad La Biblia dice Juntaos con los humildes Y los sencillos No dice los orgullosos Dice los humildes Y sencillos Tercero No puedo orar Que estás en los cielos Si estoy tan ocupado Con las cosas de la tierra Y no con las cosas del cielo Colosenses 3 1 2 Es por estar con Cristo Buscar las cosas de arriba Cosas de arriba No de la tierra Donde Cristo está sentado A la diestra de Dios Ponerla Miren las cosas de arriba No títulos No reconocimientos Sino las cosas de arriba Las finanzas Es algo muy importante Que la gente cree Que da al hombre Que da al pastor Que da a la iglesia Que da a mí No, 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 no Una vez una hermana De una iglesia Yo la había bendecido Pero ella daba Lo que quería 10, 20 A veces 100 A veces 500 Dios la había bendecido Pero una vez Cuando fue pasar El plato de la ofrenda Estaba pasando El plato de la ofrenda Cuando ella sacó Un billete para dar Ella tuvo una visión Que transformó su vida El que pasaba El plato de la ofrenda Ya no era más El hermano de Acro El que pasaba El ofrendario Cuando ella miró Ella miró una mano Atravesada con un clavo Una mano Sangrando Que la mano de Jesús Y el Señor le decía a ella Muchas gracias Por tu ofrenda Yo lo recibo Transformó su vida Cuando usted da Al Señor Usted da A Él Usted da A esta mano Que fue clavada En la cruz del calvario Por usted Ponga esa palabra En su corazón No se puede orar Que estás en los cielos Yo estoy preocupado Con las cosas de aquí Yo quiero las cosas de aquí Yo quiero el reino de aquí Ahora hay esa doctrina Falsa Del establecimiento Del reino de Dios Aquí en la tierra Ahora Que ya no hay más Rapto Que no hay más Arrebatamiento De la iglesia Eso es mentira Eso quita La doctrina De la eminencia La gente está viviendo Ahora como quiere Viendo en pecado Porque si Jesús No va más a venir Y no va a buscar Su iglesia Para poder vivir Como yo quiero La doctrina Es hermano De establecer El reino aquí Esa es una doctrina Falsa Esa no tiene base En la escritura Esa es una licencia Como la doctrina Hoy Que va más allá De la gracia La doctrina de la gracia Es real Dios nos salvó Por gracia Por misericordia Pero en la doctrina Hoy de la gracia Que usted puede vivir Como usted quiera Que Dios ya le perdonó Sus pecados Pasados Presentes Futuros Esto es mentira Mentira No esté oyendo A predicadores Mentirosos Y falsos En la internet Dios no ha perdonado Sus pecados Futuros Que usted no ha cometido Todavía Cuidado con eso Dios le perdonó Los pecados Que usted confesó Como una gente Que fue a pedir Un consejo Una vez Al pastor David Jeremiah Este gran hombre De Dios Que está ahí En San Diego Un hombre Le fue a decir Estaba a punto De adulterar De cometer Una relación Ilícita Y dijo Antes de hacer Yo ya oré Y pedí perdón Al Señor Imagínese usted Y David Jeremiah Le dijo Eso no funciona Usted va a ir al infierno De igual manera Esa es una razón La gente cree Que por la misericordia De Dios La gente oye mentira Del diablo Que Dios es solo amor Que la misericordia De Cristo No Él es fuego consumidor No juegue usted Con Dios Él no va a probar Tu comportamiento Si usted está fuera De la palabra de Dios Eso es tentar a Dios Yo voy a hacer algo Del cual No cometí todavía Pero Dios Ya me perdonó Mentira No oigas La voz del diablo La gente Tiene adulterio Y el diablo Es tremendo El diablo Crea todo tipo De palabras bonitas Porque el diablo Mucho más inteligente Que tú O que yo Solo que no es sabio La gente La gente adultera Y él dice Es una fe Hasta suena muy bonito Una aventura Una aventura Que te lleva Al abismo del infierno La gente vive junto Sin casarse Entre un hombre Y una mujer Y dicen We live together Que bonito Suena Vivimos juntos O homosexuales O lesbianas Que están Pero Una Un desafío Directo A la palabra De Dios Porque adulterio Y fornicación Entre un hombre Y una mujer Pero homosexualidad Y el lesbianismo Es aberración Ya no es más pecado Es una aberración Más profunda Es un desafío Directo A la palabra De Dios Que ha dicho Que un matrimonio Es entre un hombre Y una mujer Usted está desafiando Al Dios Todopoderoso Y si usted quiere Un punto de vista De Dios De lo que Dios Piensa sobre la homosexualidad Y el lesbianismo Ve a Génesis 18 y 19 Y pregunta a Dios Si le reconstruyó Sodoma y Gomorra Ve ahí Y pregúnte Dios odia La desobediencia La gente cree Y la gente oye A espíritus de demonio No Dios es bueno Dios es amor Está bien Él entiende No Él no te entiende Él te va a juzgar A lo que está En su palabra La palabra de Dios No puede acomodarse A usted Usted tiene que acomodarse A la palabra de Dios O la gente quiere Que nosotros Podemos comprometer Nuestras convicciones Hermano No hombre Si llevamos la vida Entera en esa hora Que estamos a camino De la vejez Lo vamos a negar Al Señor La gente quiere Agradar al hombre Todo es bueno No Como dije el otro día Quieren caer Monadita de oro En la mano de la gente No, 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 no Si usted está En una relación lista Con un hombre Que no es tu esposo Usted está en adulterio Si usted está En una relación Inlista Con una mujer Que no es tu esposa Está en adulterio Y si usted es soltero Está en fornicación Y si usted está En una sexualidad En la venida Usted está En una aberración Está en un desafío Directo Contra Dios Que usted está vivo Por misericordia Porque si fuera por el diablo Ya hubiera hecho pedazos Y lo hubiera hundido En el infierno Tengan cuidado No juegue con las cosas De Dios Dios no es un partido Entre Brasil y México Y gane el que quiera Que nosotros disfrutamos Ah que muy bien Que perdió Que eso Dios es cosa seria Si usted tiembla Adelante de un policía Cuando le para Para darle un ticket Si o no A veces están manejando El carro Y el policía va atrás Y yo siempre oro Señor Guárdame de la policía Que me pare Pon la derecha A la izquierda Nunca atrás de mi Siempre adelante Yo llevo mi tarjeta De manejar Y la de ministro Atrás Y cuando me para Que fuera 30 años atrás La última vez Que me pararon Porque oro siempre así No vaya a copiar Mi hora señor Saco las dos tarjetas Juntos La tarjeta de manejar Y la tarjeta De ministro No es que estoy depurado Porque voy al culto No seas mentiroso Si usted tiembla Adelante de la policía Cuando usted pone Él pone las luces Peor todavía Que sea cristiano Señor Que sea cristiano Señor Que sea cristiano Porque él te puede arrestar Y meterte en la cárcel Hermano Y con ese frío Hermano Ay María Cristina Que no Que no María Cristina Escucha lo que te digo Cuando la gente Está delante de un juez Y yo no era Que es abogado Ve que la gente Hermano Delante de un juez Se derrite La gente pide misericordia Por favor Y el juez Cuando toma su martillito Y lo sentencia ¿Sentencia? ¿Se sentencia? Eso es terrible Hermano Y la gente No teme a Dios Pero teme al juez El alaés Que te pueda dejar En la calle Y todo lo demás No juegues con Dios Dios no es juego Dios es algo serio Y si usted quiere enojarse Enójase con Él No conmigo Con Él Porque yo predico Para tu bien Para tu verdad Para tu edificación Para que tú seas Bendecido Cuarto No puedo orar Sea santificado Tu nombre Si no estoy viviendo Una vida santa En mis palabras Acciones en mi vida Ahí está 1 Pedro 1 15 Sino como aquel Sino como aquel que os llamó Santo Sea también vosotros Santos en toda Vuestra manera de vivir Sea paga tus impuestos Sea recto en tus finanzas Tus diezmos Tus ofrendas Sea íntegro Porque escrito está Sea santos Porque yo soy santo No esté oyendo A predicadores Que predican Que usted No pierde La salvación No esté oyendo A predicadores Que no saben Ni ellos mismos Lo que ellos están Diciendo La Biblia dice En Hebreos 2 1 3 Por tanto es necesario Que con más diligencia Atendamos las cosas Que hemos oído No sea que nos deslicemos Fíjese bien Deslicemos Es salvo Deslicemos Perdió hasta el Señor Porque si la palabra Dicha por medio De los ángeles Fue firme Y toda transgresión Y desobediencia Recibió Justa restribución Hablamos de la ley Que Dios mató A tres millones de gente Ahora En el Nuevo Testamento ¿Cómo escaparemos Nosotros Si descuidamos Una salvación Tan grande Hebreos 2 1 Si usted va a descuidar Porque usted ya Estuvo salvo Hombre Si usted quiere Más claridad Que eso Yo dije ayer Los bautistas No es que tienen Una deficiencia En su doctrina Ellos no creen Que pierden La salvación Porque la persona Nunca fue salva Entonces usted No puede perder Algo que no ha tenido Pero nosotros Como Dios Creemos que fue salvo Y perdió Porque la Biblia Dice claramente Que usted La puede perder Respeitamos Los demás Tienen la doctrina Pero si usted Quiere jugar con Dios Y descubrir después Cuando usted caiga Allá abajo Que ya no hay Más solución La elección Es suya No juegues Con eso Dijo entonces Jesús a los judíos Que habían creído En él Si vosotros Permanecierais En mí Entonces hay una posibilidad Si es Dios Te digo de vuelta Conteste Como me interrumpe El culto del Señor Hombre Si le estoy Predicando su palabra Si es Dios Conteste Si no es Dios No conteste Eso es Déjalo tocar No desobedezcas Dios te está mirando Si vosotros Permanecierais En mi palabra Seréis verdaderamente Mis discípulos Juan 8 Dice presta atención Para que después Usted diga No me avisaron Cuando le llegue El trancazo Presta atención Porque es imposible Los que fueron Una vez iluminados Gustaron el don celestial Y fueron hechos Partícipes del Espíritu Santo Y así mismo Gustaron la buena palabra De Dios Y las virtudes Del siglo Y recayeron O sea Descarriaron Fueron al mundo Perderon su salvación Sean renovados Para repetimiento Crucificando de nuevo Para sí mismo El Hijo de Dios Entonces yo pregunto ¿Cómo alguien Por haber sido iluminados Si no había sido salvo? Posible Solo tú puedes recibir El Espíritu Santo Que es salvo Ningún impío Tiene el Espíritu Santo Podrá tener el Espíritu O otro Que usted ya sabe Pero no el Espíritu Santo ¿Cómo alguien Puede haber tenido El don de la salvación O los dones del Espíritu Sin ser salvos? Hermano Es que la interpretación De la Escritura es Hermano más claro Ni agua ¿Cómo alguien Pudo gustar Probar Amar la palabra Sin ser salvo? ¿Usted ya vio Algún impío de Hollywood Hacer eso? ¿Quién puede tener Las promesas Del siglo venidero Y la salvación A no ser un cristiano Que era salvo? Así que lea la palabra Con entendimiento Y despacio Dice Es imposible Si recae Y peca Y crucifica Al Hijo de Dios Nuevamente Tenga cuidado Lo que usted hace Usted está jugando Con fuego Fuego Los que creen Que no se pierde La salvación Tienen la excusa De querer Vivir como quieran Sin santidad Y responsabilidad Claro que no son todos Pero la Escritura Dice Filipenses 2.12 Amados míos Como siempre Habéis obedecido No en mi presencia Solamente Pero en mi ausencia Ocupaos De vuestra salvación Con temor Y temblor Entonces Usted tiene que ocupar De su salvación Con temor Y temblor De donde viene La tal cosa Que se dice Que usted no pierde Su salvación Eso es mentira Usted está jugando Con cosas Serias Usted está jugando Con cosas Que usted No debe hacer Usted está caminando Con una botella De gasolina En la mano Y como se dice Como la gente Que encendedora El otro Cuidado Cuidado Es como la gente Que pone gasolina Hablando en el celular Es peligroso Porque el celular Es magnético El celular Puede activar Una chispa En el tanque De tu carro Como hubo El otro día En un estado En Estados Unidos Que explotó El hombre Y el carro Porque usted No debe hablar Nunca poniendo Gasolina En su carro Deja el celular Adentro Líbrate Líbrate De ese aparato Solo úsalo Como yo Contar los e-mails Y responder los e-mails Y mandar e-mails Porque nosotros Tenemos un coordinador De las redes sociales De Facebook Del ministerio De Instagram Y Twitter El coordinador Que está en Texas Él se encarga De todo eso Cuidado hermano No juegues Con las cosas Dios Dios Nos da Palabra Para nosotros Caminar En obediencia Pero la gente Desobedece ¿Cuál es la primera Palabra Que un niño Aprende cuando nace? Antes que usted Lo haya enseñado Ninguna palabra ¿Cuál es la primera? No Usted está tratando De dar la lechita Y todo como Cada uno chiquitito No, no, no ¿Y quién te enseñó A decir eso? Porque es el pecado Original Está dentro La gente Desobedece La gente Desafía A Dios La gente dice Yo soy el capitán De mi alma Yo soy el capitán De mi destino Y la persona Está caminando Al infierno Cuidado lo que usted Está haciendo Después no va a decir Que Dios No le dio El aviso Después no va a decir Que Dios No tuvo misericordia De usted Quinto No puedo orar Que venga a tu reino Si no estoy haciendo Todo lo posible Para apresar Su venida Según Timoteo 4 8 Por demás Me está guardada La corona de justicia La cual me dará El Señor Juez justo En aquel día Y no solo a mí Sino también a todos Que aman su venida Usted tiene que apurar La venida Apurar como Ganando almas Como Moody Que ganaba un alma Para Jesús Cada día Usted tiene que apurar 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 Ganar Almas Para Jesús Ganar tus familiares Hablar de Jesús En manos de los aviones La gente me vira la cara De que yo no quiero hablar No hay ningún problema Si avión cae Voy a decir Está en infierno Así de simple Porque nadie se va a sentar A mi lado Y no va a oír Si voy a escribir Un libro Pero lo Lo hablo Y si no quiero ir Abra la ventanilla Y échate para abajo No hay problema Pero vas a oír Y si va al baño Levántate y ve Yo te voy a estar esperando Aquí That's it Cristiano Hermano Es lleno de responsabilidad Cristianismo es un club Cristianismo es una iglesia Como esa tal de Houston Para sentirse bien To feel good No la iglesia para que usted Llore Para que usted se arrepienta De sus pecados Para que usted crezca espiritualmente No es para que usted Se sienta bien No Es para que la convicción Del Espíritu Santo le hable Y que usted se sienta mal Y si él tenga que convertirse Claro que podemos tener Un buen tiempo en alabanza Y alabarnos Y sentirnos bien Y gozarnos Pero eso de un club De no hablar del pecado No hablar del infierno Ni del diablo Eso no es iglesia Eso es un club Es una funeraria Porque están muertos Espiritualmente Porque están muertos Espiritualmente Viva una vida Tremenda hermano Una vida tremenda Si usted va a ser cristiano Sea Sea De testimonio de Cristo Honra a Cristo Si no No sea Si vas a avergonzar El nombre de Jesús Con tus palabras Y tus actitudes Y tu testimonio Y lo vas a arrastrar Al nombre de Jesús En el barro En la lama En el fango Entonces retírate Porque él no merece Él no merece El sacrificio Que él hizo en la cruz Cuando yo escribí Ese libro de la cruz Yo iba arriba En el avión Una vez Me salían las lágrimas Llorando Lo que sufrió Jesús Por mí Es tremendo Lo que él sufrió Fue abandonado Por Dios Porque él experimentó El infierno Él quedó Por un momento Abandonado Para que tú y yo Nunca fuéramos Abandonados Por Dios Eternamente Él gritó Angustiadamente Lama Lama Sabactaní ¿Por qué Para que tú y yo No gritáramos En el horror En el tormento Eterno Allá abajo En el infierno Por tanto Andad con temor Y temblor Viva una vida Tremenda Viva una vida Recta Íntegra Guárdate Del sexo opuesto Viva una vida Tremenda Honre Tu esposa Tus hijos Honre El ministerio Honre La palabra Que el diablo Cuando te vea Él De la vuelta Y salga Porque él sabe Que tú eres Un hombre de Dios Una mujer de Dios Tremenda Sexto No puedo orar Hágase tu voluntad Si yo estoy Haciendo Mi voluntad Egoísticamente En mi vida Romanos 12 2 No os conforméis Con este siglo O sea No imita el mundo Sé transformados Por medio de la renovación De vuestro entendimiento Sé la mente Para que comprobéis Cuán buena sea La voluntad de Dios Agradable Y perfecta Sé transformado En tu mente Transformado En tu corazón Diariamente Con la palabra de Dios Diariamente Con la palabra de Dios Meditando Diariamente 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 Será como Será Como Lo que es Como En Brasil Se llama un colador Mi madre usaba un colador Cuando ponía algo así El agua Para Colar Si yo no sé Si es lo mismo Cuando usted más Lee la Biblia Ella quita Todas las imperfecciones De su mente Pedro decía En su epístola 1 Pedro 1.6 Y 7 Así como el oro Que has quitado Las impurezas El fuego Ayer escribí eso En el libro El fuego De la prueba En el horno Caliente Del cristiano Es para purificar Para hacerte mejor Para quitar Todas las impurezas Para ser un hombre Una mujer de Dios Tremenda No tenga influencia Del mundo No vivas de acuerdo Con el mundo El mundo pasa Y sus Conficiencias Eso es Conficiencias Eso mismo 1 Juan 2.15 Está escrito Pasa Y si usted No cree Que usted pasa Dele una miradita En el espejo Si usted acaso No se miró Dele una miradita Si le queda El traje Que cuando usted Se casó A ver si se queda Yo me arreglo En 15 minutos Para venir al culto Pero dámales Y pone una blusa Y pone otra Y pone vestido Y pone otra Y pone una blusa Hermano Lleva una hora Y hace 45 minutos Que yo estoy esperando Yo digo No va a ser Cambio ninguno La blusa Que te pongas Lo que eres Eres That's it Eso me queda mejor Que eso me queda mejor Como es diferente Que entiende La cabeza De una mujer Hermano Solo Dios Para entender eso Solo Dios Como los dos viejitos Que van a hacer 50 años De matrimonio Y la viejita Le dijo Viejito Vamos a cumplir Ya 50 años De matrimonio Quiere que mate Un pollo Y dijo Que culpa Tiene el pollo Mejor Mate El primo Tuyo Que nos presentó Hace 50 años Atrás No hermano Ame a su esposa Aunque usted No la entienda Ame a su esposa Ame a su esposo Es una carne Con dos voluntarios Son dos mundos Completamente diferentes Dos cabezas Dos computadoras Completamente diferentes Entre una es Mac La otra es HP Halapack Completamente distinto Hermano Uno es iPhone Del Apple Y el otro Es el Galaxy Distinto Completamente No solamente Sus funciones Hermano Su cuerpo No solamente Hermano Lo que es Sexualmente Pero es Completamente Diferente Un hombre Una mujer Completamente distinto Entonces No solamente La voluntad Tuya Como hombre Tiene que ser Hecha En la casa Como un ditador Como Fidel Castro Lo que yo digo No Su esposa Es como una flor Su esposa Tiene que darle Con amor Con cariño Con respeto Se tiene que honrar A tu esposa Y usted Honrar a tu esposa Y los dos Vivir Una vida tremenda Como aquel hermano Que oró Y dijo Quería Una mujer Como Dios Manda Y acabé Con una Que manda Como Dios Entonces Eso va a suceder Eso va a suceder Pero bueno Hay que saber Cómo navegar barco Navegue el barco Con sabeduría Damos Yo ya tenemos 31 años de casado Y la amo hoy más Lo que la amé ayer Y la voy a amar Más mañana Lo que la amo hoy Que palabras Me están grabando Me dan copia Ese tape Lo están grabando Lo están grabando No es En el nivel Espiritual Mi voluntad Si no es Tu voluntad El nivel matrimonial No es Solo la voluntad Del esposo O de la esposa Es los dos Trabajando juntos En el matrimonio Séptimo No puedo orar Como en el cielo Así también en la tierra Si no estoy dispuesto A dedicar mi vida A tu servicio Para tu honra Y para tu gloria Volvimos a los mismos Del asunto de la finanza Amy Carmichael La misionera Irlandesa En India La gran mujer De Dios Que nunca se casó Trabajó Con niños Y trabajó Bajo Niveles Hermanos Difíciles En India Dijo Usted puede dar Sin amar Pero usted Pero usted no puede Amar sin dar Usted no puede decir Yo amo al Señor Y no dar Tus diezmos Y ofrendas O no dar A las misiones Es imposible Cuando pasa El plato De la ofrenda Yo quiero que usted Entienda eso Entienda Es una oportunidad Que Dios Te está dando Única Para usted Sembrar En tu futuro En tus hijos Y tu descendencia Pero cuando viene El plato De la ofrenda Algunas semanas Se ponen nerviosos Como si viniera El tigurón Tan, 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 tan No, hombre, no Mira, cuando usted da Usted está liberando Su mano Su semilla Y Dios La está apuntando En el cielo Y dicen los teólogos Que Dios Te bendecirá Hasta la tercera Y cuarta generación Después que tú Hayas muerto O sea Digamos que una generación Sea cuarenta años Cuatro, ocho, doce, dieciséis Después de doscientos sesenta años Si Jesús no viene Lo que usted ha sembrado En el Señor Él va a recordar Hasta la tercera Y cuarta generación Porque el libro dice Que hace misericord Tercera y cuarta generación Tus hijos Nietos Bisnietos Tataranietos Y no sé más Cuál es el nombre De que viene después Porque ahí sí Y digamos que una generación Sea setenta Siete Ocho Catorce Vintiuno Siete Ocho Catorce Vintiuno Después de doscientos Y diez años Doscientos y tantos años Todavía Dios Te va a bendecir Por lo que usted sembró Recuerde el Salmo 20 Que Jehová Haga memoria Tus ofrendas En el día De tu conflicto Cuando usted Tenga un conflicto Usted recuerda Señor recuerda Nuestro ministerio Ha dado Un millón de dólares En los últimos cinco años Ahí tenemos Un cheque En blanco Firmado por ti Necesitamos Necesitamos tanto Para esa cruzada O ese proyecto O hacer algo En el colegio bíblico En India O whatever Dios nunca nos ha fallado Ponga esa palabra En su corazón Nunca nos ha fallado Nunca nos ha fallado Nunca Ponga esa palabra En tu corazón Apocalipsis 12 19 Yo conozco tus obras Tu amor Tu fe Tu servicio Y tu paciencia Que tus obras postreras Son mayores Mejores Que las primeras Es Gastarse Como dijo William Carey En India Yo quiero gastarme Para ti Señor Ahora que llegué En India Gastarme Gastarme Hermano Cuando yo fui ahora A Chile Yo no dormí Todo el tiempo Porque cuando era soltero Yo no dormía Cuando Dambra se casó Conmigo Para yo acompañar A ella Entonces Yo no dormía Porque no dormía Ahora ella duerme Y yo no duermo Pero Entonces 5 horas de Atlanta 4 horas de espera Y más 10 Hermano Yo llegué en Chile Con un cansancio Que usted no tendría Verdad Delante de Dios Que me testigue Las líneas Para hacer la aduana Tenía Unos Es así ¿Verdad? Este vino de Israel Ahora Y yo me agarraba En cada bloque Y hacía Señor No he dormido Un minuto Tengo un cansancio Terrible Llegué A las 10 de la mañana El otro vuelo Salía hasta las 2 y media Y todavía llegar Ir a hotel Y hacer el cheque Y todo el papeleo Y todo eso Hermano Y pasar la aduana Y todo eso Y predicar temprano El otro día Y nosotros fuimos a Portomón Tuvimos 19 mil personas Entre Portomón Y Osor Y manejar todavía Hacemos unos 200 O 250 kilómetros Todos los días Ir y venir Ir y venir Ir y venir Ir y venir ¿Qué yo hice cuando dormí? Trabajé en el libro Ah si no puedo dormir Los demás están durmiendo Pues yo pongo mil lucecitas Si te molesta El problema es tú Puse la lucecita Y fui trabajando Cada uno tiene su lucecita Individual ¿Verdad que sí? Puse mi lucecita Y fui trabajando Gastarme Hermano Yo te digo Yo ya siento los vuelos Siento Antes Más joven no Junior fue el otro día A Holanda No hombre Ni sintió Llegó Y al mismo día Que llegó Fue a pasear Y el otro día Fue a tal corte Que está en Hegel La corte mundial De los derechos humanos Y todo eso Cuando él fue a China Con su escuela Llegó Y tomó su bicicleta Y fue a pasar en China Y después fueron Al muro ese El wall The China wall Y a verlo Hermano Yo ya no puedo hacer eso Los años van pasando Tú te desgastas Tú te cansas Te vas cansando Despacio El otro día Cata me estaba quitando De los pelos blancos Que están empezando a salir Yo dije Cata no me hagas eso Porque cuanto más quitas Más viene Y Cata miró a mí Y dijo Mira eso papi En tus ojos Se llama patas de gallina Y Junior venía pasando Y dijo Papi no tiene patas de gallina Papi tiene un gallinero Entero ahí en los ojos Le dije Por ustedes Malagradecidos Por ustedes Todos vamos a la vejeza Pero sabe lo que es Terminar tu carrera Como dijo Pablo Terminar tu carrera Ve allá en el segundo Timoteo Cuatro Y lea Terminé la carrera Combatí el buen combate Guardé la fe Que tremendo hermano Vamos a llegar ahí En el nombre de Jesús Y terminar Lo que Dios nos encomendó Siete No puedo orar Como en el cielo Como en la tierra Si yo puedo orar El pan nuestro De cada día Dándolo hoy Si no confío En el suplir De todas mis necesidades Filipenses 4.19 Dice Mi Dios Pues suplirá Todos los que es falta En riqueza En gordo En Cristo Jesús Aquí prueba Que Jesús Era salvadoreño Mira lo que dice Filipenses 4.19 Ponga ahí Filipenses 4.19 Ahí está Mi Dios Pues ¿No está ahí? Mi Dios Pues Suplirá Todo lo que os falta Conforme Hay prueba Va pues Hay prueba Que Jesús Era salvadoreño Un consuelo Para usted Ya ve Como Como Jesús Es de todas las naciones Pero yo te puedo Encontrar otro ciclo Que Jesús Es argentino También Ahí está Juan Dijo Mira Mira Che Pero no dijo Che Pero dijo Mira Que ninguna Piedra de tropiezo Venga y subida Te puedo Encontrar un montón En el ciclo Ahí Mi Dios Pues Suplirá Todas Vuestras Necesidades En Cristo Jesús Mira el detalle Como dijo Cantinflas Vuestras Necesidades Necesidades Filipenses 4.19 Suplirá Todo lo que os falta No dice Que Él te va a dar Todo lo que tú quieres Te dice Que te va a suplir Lo que tú necesitas ¿Qué tú necesitas? Comer Beber Agua Necesita Una casa Un carro Para trabajar Un empleo Un techo El seguro La escuela De tus hijos Y todo lo más Y ropa Y todo lo más Lo demás Es añadidura Por ejemplo El cuerpo Necesita comer Ya después de comer El dulce Es un lujo Usted no necesita De azúcar Porque todo Ya tiene azúcar Todo el alimento Usted necesita De fuerza Y de proteína Para comer Como yo como carne Antes de predicar Por la noche Carne Porque tiene proteína Y vitamina Pero ya Lo que es El cheesecake Y lo que es Lo demás Esto es un lujo Usted Tu cuerpo No necesita eso Entonces Es lo mismo Dios suple Lo que tú Necesitas Lo que a ti Te hace falta Dios Jamás Nos ha dejado Ponga esa palabra En su corazón Nunca Y puede usted Estar limitado En grandes problemas Financieros O limitados En tu vida En algunas áreas De tu vida Y usted Puede estar Enfermo Y Dios Te puede Sanar Y usted Puede estar En problemas Como Johnny Johnny Erickson Tada Si usted Conozco su historia Ella fue a dar Un clavado Con 16 años Era nadadora Y quebró Su columna Quedó Cuadripleje Cuadripleje ¿Verdad? Las palabras Que no hablo bien En español La culpa Tiene Damares Que no me enseñó Y por muchos años Ella peleó Con el resentimiento Contra Dios Y porque Dios Permitió eso Que ella quedó Paralizada Hasta que un día Jesús le habló Y le dijo Yo también estuve Paralizado ¿Cómo es? Yo estuve paralizado En la cruz Por ti Yo estaba En la cruz Mi espalda Estaba atrás De la cruz Yo no podía Ni moverme Y está en el libro De la cruz Llévalo Está en el libro De la cruz Porque Cuando una persona Crucificada Para intentar aliviar Porque él murió Asfixiado La persona Intentaba moverse El pie Para dar alivio A una de las piernas O el brazo Y él no podía hacerlo La persona Que está crucificada Que era crucificada Como Jesús Y más todos los pecados Y todo el dolor Está todo médicamente Que yo puse ahí Documentado Lo que los médicos Dijeron Lo que Jesús sufrió Por mí Por el amor de Dios Es algo tremendo Lo que él sufrió Y Dios le dijo A John Erikson Aunque tú estés así Yo Sufrí mucho más Que tú Y también estuve Paralizado En la cruz Por ti Dios es tremendo Hermano Viva una vida Tremenda Viva una vida Extraordinaria Viva un cristianismo Cuando usted ore Esta oración Medita en esos puntos Esa noche Seguimos con la segunda parte No me vayas a rajar Ya he orado al Señor Que no te quedes Que no te quedes Que no te quedes Y no te quedes Como Jesús Dijo al hombre Ciego No peques más Para que cosa peor No te pase No te voy a decir Que lo peor Te va a pasar Pero no te quieres Para que Ustedes saben Venga hermanos Venga oír La palabra de Dios Pongámonos de pie Hermanos Quieren en tu cabeza Cierra tus ojos Que en tu cabeza Cierra tus ojos En esa mañana Quizá haya personas Que estén aquí Que no sean salvas Personas que no sean cristianas O personas que estén descarriadas O personas que nunca Recibieron a Jesús Y quizá usted Piensa que nada le va a suceder Que todo está bien Que nada El Señor No le puede Traer ningún juicio Sobre usted Tenga mucho cuidado Con algo llamado Presunción La presunción Es usted querer Pensar Que Dios va a actuar Como usted quiere Y como Él determina Tenga cuidado con eso Como usted quiere Y usted determina Tenga cuidado con eso El otro día Hermanos Fui Iba a predicar yo En una iglesia En North Carolina Charlotte La pastora Silvia Morales De la de la semana de Dios Dos semanas antes De la campaña Salió a la calle Con el carro Un muchacho La chocó Y la mató Instantáneamente Para que usted vea Que usted tiene que estar listo A cualquier momento La mató Instantáneamente Y los hermanos líderes Me llamaron Dije Hermanos Si usted quiere Cancelar la campaña No hay ningún problema Yo entiendo Ahora es un tiempo De dolor Y funeral No hermano Venga y tráenos Una palabra de ánimo Para seguir adelante Porque eso va a suceder A todos Sea hoy o mañana Pero ella está con el Señor Ayer ahí en la internet Que un chico activista Del LGBT De los gays Lesbianos Y todo eso No sé dónde estaba No sé dónde estaba Si era Brasil Si era Puerto Rico No sé dónde era Lo mataron ¿Dónde está este chico? La diferencia De esta pastora Que está con el Señor La gente Pensa que no la va a pasar El chico Creo que tenía como 24, 25, 23 años Le dieron un balazo ¿Cómo usted va a saber Lo que le va a suceder? Usted tiene que vivir Hermano Como si usted fuera Con el Señor hoy Y si usted va Con el Señor hoy Antes del culto Perdonado usted está Pero hermano Usted tiene que estar listo Porque de verdad Hermano Señor No te manda Un telegrama Un email Vengo por ti A tal hora No Él no avisa Él es soberano Soberanilla Entonces Viva una vida Tremenda Viva una vida Extraordinaria Otro día Un pastor Predicando En Brasil Cayó Muerto Predicando Hermano Le dio un ataque Al corazón Predicando La gente pensó Que estaba haciendo Una ilustración O algo Se dobló En el púlpito Y puso la mano En el corazón Y se dobló Y se dobló Y cayó Y murió Y llamaron Para el médico Y ya no pudiera Hacer más Nada por él Que privilegio Morir así Hermano Predicando Así mueren Los que sirven al Señor Y los que no sirven al Señor Mueren igual Pero la diferencia Es cielo O infierno Ponga esa palabra En su corazón Quiere en tu cabeza Ahí mismo Por favor Cierra tus ojos Si esta mañana Alguien Para recibir a Jesús Alguien para reconciliar Alguien para pedir perdón Alguien para aceptar a Cristo Como su Señor y Salvador Que las cadenas del pecado Sean rotas en tu vida No vayas a decir Que Dios no te habló Y que Dios no tuvo misericordia De ti Y te habló Porque Él te habló Y muchas veces Dios habla solo una vez Después viene el juicio Y el castigo A otro Dios le habla Dos veces Tres veces Más veces Pero usted no sabe Cuando Dios No va a más hablar Entonces antes Que se cauterice Su conciencia Que usted ya no tenga Más sensibilidad A Dios Actúe hoy Mientras el Espíritu Santo Le da convicción De su pecado Y si hay alguien Para recibir a Jesús Quizá en la Navidad Era nuevo Se descuidó Alguna área de tu vida Y usted pecó Y usted quiere Venir al Señor Reconseñarte con Él Y usted sabe Que está en una relación Y lista Que usted no debe estar Y usted sabe Que está haciendo Algo indebido Y Dios Por su misericordia Quiere darte una oportunidad En esa mañana Y perdonarte a ti Y si a ti te gustaría Venir A Cristo Jesús En esa mañana Levante tu mano Yo voy a orar por ti Habrá alguien En esa mañana Un padre Una madre Un caballero Una dama Habrá alguien En esa mañana No juegue con Dios Ah una señora Dios le bendiga Ven aquí adelante Vamos a orar por usted Gracias Voy a pedir que una hermana Diaconisa No sé como usted llama Aquí diaconisa O servidora Alguien así O un hermano Ore con nuestra hermana Gracias mi hermano Ore con ella aquí Para nosotros Ahorramos el tiempo Habrá alguien más Un padre Una madre Un caballero Un joven Una joven Alguien que está En desobediencia Delante de Dios Hermanos El otro día Estaba en Washington DC Prediqué Entonces había una señora Ahí Quiero que era Un vestido Verde o rojo Que tenía Insistí Insistí Le dije Venga Jesús Venga Jesús No quiso Cuando yo regreso Después de unos días Llama al pastor Como quedó la iglesia Y todo es para dar Un follow up El pastor me dice Hermano ¿Se recuerda Aquella mujer Que usted Habló Y habló Y habló Que usted insistió Sí más o menos Había algunas personas Pero sí que usted Le dijo Le dijo Le dijo No quiso Pues fue su trabajo El día siguiente El lunes En su break Fue cruzar la calle Y fue atropelada Y un carro La mató Instantáneamente Hermano Dios le dio La oportunidad Tremenda Y no quiso Reinhard Bonke El gran evangelista Usted ha oído De él ¿Verdad? Ya se retiró Su última cruzada En Nigeria Tuvo 5 millones De gente Ya está viejito Ya no tiene más fuerza Para seguir Se retiró Grande evangelista Él estaba En un restaurante Una vez comiendo Y el Señor Le dijo a él Habla a este hombre Ahora Y él se levantó Toda la mesa Y fue a hablarle Y habló Y el hombre No quiso El Señor Le dijo Háblalo de vuelta Y él le habló You need Jesus Como él hablaba Jesus Christ Así predica Predica Porque está vivo Reinhard Bonke Y el hombre No quiso Y cuando Reinhard Bonke Iba subiendo A su cuarto Para ir al culto Cuando vino por la ventana El hombre Fue cruzar la calle Igual Un carro Le levantó Y lo dejó En pedazos Hermano Es la última oportunidad Que Dios te está diciendo No juegues conmigo Te doy Hasta tal hora Y tal minuto Para usted vivir No pases la línea Porque yo No juego Hermano Entonces Haga caso No es que usted diga El hermano Irion El hermano Irion Y que insiste Yo insisto hermano Porque yo te amo Porque otros predicadores No hacen eso Otros predicadores Quieren vender Sus libros Y que la gente se va Y cae el culto Por la tarde Usted es más importante Que un libro Por el amor de Dios Yo amo tu alma Yo amo usted No 20 dólares De un libro Yo amo usted El joven rico Estuvo tan cerca De Jesús Y salió triste Solo una cosa Te falta No quiso Venir a él Que pasó Con su riqueza Y su dinero Hermano No juegue Tal vez hay más personas Esta mañana Que estén En desobediencia Contra el Señor No juegues No salgas de aquí Ese es un momento Muy millones Está en el infierno ahora Y lo último Lo que quedó Fueron los predicadores Que le insistían Y es un tormento Porque de día y de noche Le viene la mente Lo hubiera aceptado Lo hubiera aceptado Lo hubiera arrepentido Lo hubiera hecho Y no lo hicieron Que va de un momento De placer Y una eternidad En el infierno No lo hagas Alguien más Un padre Una madre Un caballero Una joven Vamos a orar Con esas personas Que están aquí Ustedes padres Que tienen sus hijos Descarriados Oren al Señor Clamen la sangre De Jesús Y mientras usted Orar Dios lo va a guardar Y Dios lo va a hacer Que vuelvan al Señor Y Dios lo va a hacer Que se arrepientan No desista Ustedes que están Aquí adelante Diga esas palabras Conmigo Diga conmigo así Señor Jesús En esta mañana Salva mi alma Escriba mi nombre En el libro de la vida Perdona mis pecados Creo con mi corazón Que Dios Resucitó a Cristo Entre los muertos Y confieso Con mi boca Que Él es el Señor Para la gloria De Dios Padre Amén Aleluya Tiene un aplauso El Señor Venga Pastor Duarte Venga los hermanos Venga vamos a orar Vamos a orar Ahí mismo Donde usted está Ahí mismo Si usted quiere hacer Una decisión Porque tenemos que Venir a la tarde Para no Extendernos más Si usted quiere hacer Una decisión De usted vivir La mitad De esta oración Que hablamos hasta ahora Porque la otra mitad Es la segunda parte De esta noche Vivir esta oración Del Padre Nuestro Levante tu mano Conmigo ahí Es la misma decisión Que usted va a hacer aquí Es la misma decisión Que usted va a hacer ahí Diga Señor Yo quiero Yo decido Vivir esta oración Vivir esta oración Del Padre Nuestro Vivir como dice Tu palabra Vivir como está escrito Yo quiero Yo anhelo Ser un cristiano De verdad Y vivir tu palabra Como está escrito Levante tus manos Si hay alguna persona Que está enferma O necesita Una oración especial Si usted quiere Salga de su lugar Y venga No hay ningún problema La razón que lo hago Es para ahorrar el tiempo Para tener que venir Nosotros a las seis Rápidamente Pero si usted tiene Una necesidad especial Que usted está enferma Una necesidad Un milagro Venga adelante Vamos a orar por usted No hay ningún problema No hay ningún problema No hay ningún problema Una necesidad especial Venga a orar por usted Por su esposo Su esposo O algún familiar suyo Usted puede venir No hay ningún problema No hay ningún problema Venga a orar por tus hijos Por tu familia Venga a orar Sal de tu lugar Y venga Si usted necesita De algo especial Venga hermano Si usted quiere hacer La decisión Esta hermano Aquí adelante De vivir La oración Del Padre Nuestro Venga entonces Venga Venga todos hermano Venga 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 hermanos Venga 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 Levanta tus manos La Biblia dice Que la misericordia de Dios Es tan grande Que Él no quiere Nadie que se pierda Pero que todos Vengan al conocimiento De Jesucristo Él no quiere Que nadie se pierda Él no quiere Que nadie Pierda Pero que todos Vengan al conocimiento Del Señor Del Señor Jesucristo Levante tus manos Levante tus manos Padre en el nombre De Jesús Oramos por tu pueblo Oramos por tu iglesia Oramos por los hermanos Que tienen necesidad Están enfermos Los que necesitan Un milagro Sea financiero Físico Padre en el nombre De Jesús Bendecimos sus vidas Bendecimos a los muchachitos A los muchachitas A los niños Bendecimos a los padres Padre en el nombre De Jesús Bendecimos a cada hermano Cada hermana Bendecimos Señor A cada persona Bendecimos a aquellos Señor que están aquí Reconciliando Recibiéndote a ti Como Señor y Salvador Te pedimos en el nombre Tuyo Por el poder de tu palabra En el nombre de Jesús Que tú los sane Que tú los bendiga Que tú los prospere Que tú los levante Que sean curadas Sus enfermedades Que sean transformados Por el poder De tu palabra Y por el poder De tu nombre Diga conmigo hermano Señor Jesús En esta mañana En el nombre de Jesús Recibo tu palabra Soy cambiado Soy diferente Y en esta mañana En el nombre de Jesús Yo quiero caminar Una vida de victoria De poder De autoridad En Cristo Jesús Ayúdame A vivir Esta oración Ayúdame A vivir una vida Espiritual tremenda Para tu obra Y para tu gloria En el nombre de Jesús Denle un aplauso A Cristo hermano Amén